Rituales de limpieza para el hogar Limpieza con ajo y canela Pon una cabeza de ajo y tres palitos de canela en tu altar. Bendícelos con agua bendita y pide a los ángeles que te acompañen en el proceso de limpieza. Lleva el ajo por cada cuarto de tu casa y reza una oración. El ajo absorbe todo el negativo en el ambiente. Cuando termines, prende una varita de canela y llévala por todas las habitaciones a las que llevaste el ajo. Canta un himno a los ángeles o a la Virgen María o a tu panteón personal, mientras llevas la canela por toda la casa. La canela dulcifica el ambiente y lo llena de atracción a todo lo positivo. Mantente cantando o tarareando hasta que termines con la señal de la cruz o tu signo de reverencia a la divinidad. Da las gracias y entierra el ajo y la canela o quémalos en una olla de hierro o en tu altar o afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!